Este es el complejo palaciego del periodo postclásico, entonces nos vamos a visitarla, esperamos que nos guste. Ahí están los marcadores del juego de pelotas, enormes, impresionantes. ¿Alguien se estendó en color espíritu? ¿Alguien se estendó en color espíritu? ¿Alguien se estendó en color espíritu? Sí, pero esta es la parte del agroneo. ¿Alguien? Aquí era donde tenían sesiones de los Agualpollo, y bueno, de lo que quedan vestidos, los vestigios de esta zona, es gracias a, bueno, relatos escritos de Fernando de Alba y Quilzochi. Ahí me comenta que aquí era donde se realizaban todas las sesiones de gobierno. Entonces, recordar que este lugar, como tal, tiene antecedentes que van más allá de la época de los mexicas. Los vestigios que están aquí son del periodo postclásico, justamente se preservaron por diversas circunstancias, principalmente porque fueron aliados a los españoles. Entonces, los texcocanos en sí, pues bueno, ellos tienen ese antecedente que vino desde la época de los toltecas, eso es lo que ellos relatan así en sus fuentes, pero aquí hay vestigios de ocupación de Tihuacán también, entonces son más antiguos de lo que creemos, y justamente esa filiación que ellos tenían de tener, pues, la letra culta. Aquí, por ejemplo, en medio, pues, de la ciudad de lo que se ha, este, pues, toda la mancha urbana, pues, se ha comido, ¿no? Entonces, se escuchan ahí los perros acá. Igual, dale, hace un giro de 360. Está todo invadido y todo abajo de la ciudad está repleta de... Debe de ser, ¿cómo no? Exactamente, entonces, aquí texcoco era más grande que Tenochtitlán, en sí. Bueno, pues, ¿de qué texcoco? Según yo, era el depositario de la Tenochtitlán en ese momento. Así es. O sea, ellos eran los cultos en ese momento. Nada más que también ocurre y pasa la invasión de Azcapuzalco contra Azcoco, el desplazamiento del príncipe en su momento porque matan al rey, y él se va de huida. ¿Cuántos años de lata escondida? Ajá. Que es Nezahualcoyo. Todo lo que desarrolla para las niñas chicas, que es, no sé cómo se menciona ese nombre, pero en Azcapuzalco está la barra que dividió el lago salado del lago de las aguas dulces. Y es lo que hace grande a Tenochtitlán, finalmente. ¿Pero por qué? Pues porque había un montón de alianzas. Las tías de Nezahualcoyo estaban casadas en su, una de ellas en su momento con este, con el que en ese momento era el tlatoani de los aztecas. Y es como ellos lo protegen, porque su hermana y su cuñado, los reyes de Tizcoco, pues habían sido asesinados, porque esos homos, de esos homos abuelos del que en ese momento era el platón y los aztecas. Entonces es todo una, por eso se forman esas alianzas. Cuando Nezahualcoyo puede, pues se les quita y desbarata Azcapuzalco. O sea, Azcapuzalco verdaderamente no quedó piedra sobre piedra. Y años después, lo que los españoles les hacen a los aztecas, ellos se los habían hecho a los Azcapuzalcos. Saca los desnudos de su ciudad, sin nada puesto, y los mandan a Tlaxcala. Por eso todo el mundo dice, ah, los tlaxcaltecas, espérate, fíjate lo que pasó antes. O sea, 200 años antes, los echaron de su, de su región, echaron a Tlaxcala, desnudos. O sea, así los sacaron, y así les pasó a ellos, ¿no? Los años después, los sacaron desnudos de ellos. Esa parte, pues obviamente, duele, pica y todo, ¿no? Es eso. Entonces es lo mismo. No, Tizcoco era, Tizcoco, no sé, conoces a Don Huehue, ¿no? De ahí, de Tihuacán. Y él siempre te dice, México, y le digo, no, yo no soy México, yo soy Akolwa. Porque los Akolwa eran los que tenían en ese momento. Sí, de hecho, o sea, la palabra Akolwa, como que suena. Entonces, bueno, Akolwa, si la, hay unos, por ejemplo, ahorita que veníamos en la central, había un camión que iba a Tepetlaústoc, así también hay que ver un jódice de Tepetlaústoc, y tiene ahí escrituras aeroblígicas. Y bueno, los topónimos son los, este... Los que te van marcando, ¿dónde están? Entonces, los Akolwa es una montaña con la punta curva, ¿sí? Entonces, pues justamente, ahorita que hablabas de la tradición tolteca, o el culto, ¿no? La veneración, la práctica, sino que el San Juan era aquí donde se registraba. Aquí estaba la, de por sí, el que era el templo mayor de aquí de Tepetlaústoc, era más alto que el de Tenochtitla. No me quedó en eso. ¿Es parte de...? ¿Y es abajo de aquella cosa que está ahí? Está cerrado. Está abajo de aquella cosa que está ahí. Sí, los desmontaron las piedras y los usaron en sus construcciones. Aquí también, donde hay iglesias, abajo hay tiranos. Para dimensionar la grandeza de este lugar, más grande que Tenochtitla, en 100 metros, o, este, 15 metros, o, este, 15 metros, 15 pisos, o sea, casi 60 metros. De hecho, hasta, eh, ahí en el Museo del Templo Mayor, que también, pues bueno, es otro de los, eh, sitios que vamos a visitar en julio de este 2016. Este, ahí, en lo que es el Museo del Templo Mayor, en una parte, ahí hay una descripción, bueno, tres descripciones, y una habla de cuando llegaron los españoles. Sí, este Templo Mayor, este, es más alto que la Torre de Sevilla, de la que llamaba Quiralda, o sea, es más alta que la Catedral, este, metropolitana. Ahora sí, más grande que eso era este, este recinto que está aquí. Este... Y estuvo activo hasta 1521. Ajá. O sea, ya, ya viene entrada la, la conquista. Sí, no, recién, llegué en el año 1519, son dos años. Por eso, son dos años, pero... Ajá, dos años, pero... Pero es el tiempo más o menos... En que cayó lo demás. Es... Exactamente. A llegar... En que cayó lo demás. O sea, recién. Recién, sí, estaba muy fresquito, ¿no? Entonces, eh, aquí también estuvo la biblioteca más grande del mundo en agua. ¿De los códices? Sí. Sí, a... ¿Y qué pasó con todos esos códices, entonces? Los quemaron. Ardieron durante dos semanas. Alba es que dice... Qué malo. Dice que estaba la gente muy triste porque si la biblioteca de Tenochtitlan ardió también por, este, bastantes días, aquí tardó dos semanas en incendiarse todo. Eh, eh... Y pues fue una gran pérdida. O sea, la gente lloraba. Más que... Pues imagínense, se cayó todo y aparte toda la sabiduría que se guardó por tanto tiempo, este... Fue... Fue radicarse. Pero, pues probablemente en las montañas... Ahí también se va a encontrar, este... Alguna biblioteca por ahí. Algo que... Algo que... Algo que... En alguna cueva. Eh... También fue... Fue situación, este... De... De estrategia que las cuevas sagradas, eh... Con los cultos católicos y demás. Si no, esas cosas de libro no se metan. Entonces, por ahí puede que se llegue a encontrar algún, este... Eh... Eh... O sea, algún vestigio, no? Pero... Si es... Eh... Muy importante. O sea, la historia que... Que tenían los descocanos como... Y es que aquí pues se ve un páramo. Pero no. O sea, era otra cosa. Sí. O sea, habría que remontarnos, no? No sé cómo era hace 500 años este sitio. Eh... Pues había pirámides. Es que son más de... O sea, son 500 años y un poquito más. Es folio. O sea, no se cansan. De verdad, deberían de cansarse. Para otras cosas sí que se cansan. Pero para saquear. Ajá. No hay... No hay... No hay límite. No le han puesto un límite al saqueo. O sea, el saqueo sigue, sigue, sigue. Es constante. Ajá. Y tú piensas que ya acabaron? Y dices, no, todavía les queda. Ajá. En serio. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, de la pirámide más grande, así, de Natiplan, la biblioteca más grande, de todas las... Y, y... Pues bueno, cómo es que se dio esa situación muy compleja, no? De... De... Que salieron con los españoles aquí muy cerquita, entrando a Texcoco, por ejemplo, hay un obelisco. Ahí se hicieron... Bueno, si se conmemoró, la... Que ahí se montó... Bueno, pero es que toma en cuenta también su realidad histórica. Y... Les hago al Coyo, que fue grande, ya había muerto. Les hago al Pili, que dilató tantos años sin morir, deja un príncipe viejo. Ajá. Y es al que agarran. Es un ser débil. O sea, hay algo, hay un libro muy bueno, no sé si lo has leído, que se llama Memorias de Alguienas, de Marguerite Usherman. Él dice... Él dice... Bueno... Ella dice, entonces Adriano, que no hay nada peor que ser el hijo del rey. Y entonces Adriano dice, le agradezco no ganaría. Porque no hay nada peor que ser el hijo del rey, con sus caprichos y su mala educación. Ajá. Entonces, que para él era mejor que viniera de alguien que viene del esfuerzo a sentarse para que no se unirara. Ajá. Ajá. Interesante. Pero también... Y es lo mismo que le pasa aquí, o sea, tú ves, y el nieto, que es este... Después de don Carlos no sé qué cosa, este... Entrega el rey, ¿no? O sea, y él siempre con la esperanza de que lo van a poner como rey. Ajá. Y fue parte de los que entregaron. Ajá. O sea, la tradición de Zancóbal. Bueno, lo que hacían los mexicas con su transgresión, bueno, de cuestión política y de guerra. Ajá. Ellos, pues, pidieron también que era momento de terminar el municipio. Entonces, decía, ya por la entrada a Texcoco hay una obeliza. Ahí se conmemora que ahí crearon los astilleros. Bueno, eran los astilleros donde crearon las naves, los argantines, para ir a Tenochtitlán, al último... Pero ahora, también hay que reconocer, la única guerra, la única batalla naval que se ha peleado en una parte tan alta, ha sido aquí. Ajá. O sea, también eso es otra cosa. Ajá. Y también era su tiempo. Ajá. Habían quemado sus naves, ya no tenían a dónde ir. O sea, era su tiempo. Ajá. O sea, cuesta tanto trabajo entenderlo. Ajá. Sí, parte también de esa profecía, de esa reflexión de cambia de mundo. Se generaron esos muros. Están en Tajips. Igual hubo reuniones de consejo. Dicían, pues, ¿qué hacemos? Nos aliamos, vamos a cambiar el mundo. Y le hicieron, se cambiaron los nombres, cambiaron de fe. Bueno, por esa situación política. Y los habitantes de Texcoco, pues, gozaron de esa alianza con los españoles con los tlaxcaltecas. De hecho, Texcoco, en su momento colonial fue grande. Ajá. Fue muy grande. Sí. Y sigue resonando. O sea, el nombre sigue resonando. Ajá. Es algo que resuena. O sea, está dentro de... Me decían ayer, ¿dónde vas? A la casa de mi padre. Digo, porque yo soy hija de mis aguantullos. Sí. Y la verdad es que energéticamente sí te puedes sentir unido a alguien que de verdad vivía en el espíritu. Ajá. Un poder. Los recursos. Sí. Pero qué maravilla. Qué lugar. Ya lo vi. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Gracias por ver el video 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 presenta estas laminillas en oro. Y bueno, en este caso las agarraderas son en hueso, pero también las hay en concha. ¿También se quemaron entonces estos dos? Sí, también. Pero el de su británico ese sí está. Sí, ese sí está. Si pasamos a este del medio, tenemos lo que es un abanico. Este es una especie de bastón de mano. Entonces, elaborado en madera con pluma. Quien puede portarlo o utilizarlo son los capitanes o los que tienen ya habilidad en los combates. Entonces, esto es como para dar indicaciones, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde dirigirse? Todo esto. Uno, como lo que observamos en la imagen, se encuentra en el Museo de Etnología en Viena. Y además de que ahí mismo también se encuentra lo que es el penacho de Montesco. Si pasamos desde el otro lado, aquí ya tenemos lo elemental que se lleva a la guerra, ¿no? Entonces, digamos que es como una especie de mochila cuando uno va a acampar, o se va a acampar, es al pan. Entonces, quienes llevan esto, todo esto son los de menor rango, es decir, los tamemes son los que llevan todo esto. Entonces, es elaborado con un tipo de armazón y se sostiene en la frente con un metapal. de esta manera es como se llevan las cosas, al igual que el armamento. Entonces, lleva su petate para descansar, su manta para cubrirse, y este otro petate de agua, es decir, una especie de impermeable. Y bueno, utensilios para la comida, el guaje para llevar el agua o el pulque, herramientas que le permitan volver a elaborar sus armas, los ishcatli, las sandalias, igual no todos portaban estas sandalias, solo los de la nobleza y aquellos que hayan tenido ese privilegio de portarlo. Y bueno, y el malacate, que se utiliza principalmente para hilar algodón, pero en este contexto es para facilitar el fuego, para hacer el fuego. ¿Y eso es un patole? Este es el patole, ajá, un juego. Igual, posiblemente se ponían a jugar cuando tenían como esos lapsos de no estar haciendo nada o de descanso, entonces para distraerse, igual jugaban con el patole. ¿También para tirar la suerte, cosas así? Ajá, sí, principalmente se le ve más funcionado como a ceremonias, pero igual y se podía llevar como distracción. ¿Y esta fue que la reconstruyeran así? ¿Por relatos de códices o de...? Y sí, y en base a las imágenes también. ¿En códice Mendoza o cuál es la práctica? En este caso, sí, en el Mendoza, sí. Sí, es donde mayormente se sacaron todas estas imágenes y todas estas recreaciones, que también de aquí viene lo que es un poquito ya más complicado, sacarlos de la imagen para plasmarlos ya en los trazos. y hacer las trazas, ¿no? Porque sí varía el petate, ¿no? Por ejemplo, que es para que de afuera es el que es como el permeable. Sí, incluso pues el petate todavía se sigue utilizando en algunos otros juegos, ¿no? En este caso, no recuerdo si es en Tlaxcala donde todavía se utilizan estos. ¿Para la lluvia? O más bien se ve estos, que todavía los hacen, porque estos todavía lo consiguieron, los chicos, que se engarran con él a hacer todo esto. La escala. Sí, pero es que también ya tiene que ver investigación y todo esto, sí, todo esto sí. Tiene un gran trabajo. Entonces, en esta lámina ya se nos está mostrando cómo es que va el guerrero al combate y cómo es que va adquiriendo cada una de nuestras prendas. Entonces, vemos en este caso lo que es el Ixcahuipili, un Ixcahuipili ya más completo, muy diferente como el que vimos en la vitrina. Y encima de este vendría lo que es el Tlawisli o el Trafi ya como tal. Y bueno, por el otro lado tenemos lo que es el Pantry o Bandera, que individualmente marcaba jerarquía, pero ya en el combate era para diferenciarse entre los enemigos y además de poder reubicar a sus escuadrones. De este otro lado tenemos lo que es el guerrero Quaschi. Este es como de los más valientes y valerosos. Estos antes de retroceder prefieren morir. Además de como lo observamos con su vestimenta, también presentaba pintura corporal en todo el cuerpo. ¿Todo el cuerpo? Más bien se de pintura, ajá. Se pintaba todo el rostro, manos y piernas. Tiene lo que es su chimaliz, su tecunzopil, y su panty, ¿no? Y bueno, como ornamentos los están portando sus orejeras y nariguera en madera. Este pertenece al orden social de los más iguales, es decir, de la gente común. Ahora, todas estas ornamentaciones, ¿la usaban todo el tiempo o nada más a la gente? ¿La usaban también todo el tiempo? Porque también les estaba marcando estandos ante todos los demás. Dentro de la, digamos, de la milicia, marcar el que quiera ir. Y ya socialmente los marcar estandos. Desde otro lado tenemos lo que, de manera muy pequeña, lo que se depositaba allá arriba. ¿Qué era? ¿Se ve como un altar? Ofrenda. Sí, en donde les mencionaba que estaba Tlaloc, en esa parte es donde se dejaba infinidad de cosas. Entonces, durante la fiesta de Goito Sostri, los de la Triple Alianza subían a hacer esta ceremonia a Tlaloc, agradeciéndole por las buenas cosechas que les dio. ¿Qué fecha se hizo? Entre abril y mayo. Más o menos el 29. Pero viene el 3 de mayo en algunas ceremonias que se hicieron cirugía chicas. Más o menos, ajá. Exacto. Entonces, sí, precisamente es porque ya vienen las lluvias y todo esto, ¿no? Y, bueno, suben a sacrificar a niños de entre 6 y 7 años que tuvieran dos o más remolinos en la cabeza y que fueran mucho lloros. Entonces, donde les menciono que están estos cráteres, este cráter, perdón, solamente entraba el sacerdote y el niño, ¿no? Al niño se le degollaba, se le sacaba toda la sangre, por así decirlo, y además de que era arrojado el cuerpo al cráter. Hasta el momento todavía no se ha explorado esa área para poder localizar estos restos óseos y que nos esté determinando que lo que se nos está diciendo en las fuentes es verídico. O sea, eso dicen los escritos o los... Ajá. Que aventaban a los niños. Que aventaban a los niños ahí. Entonces, debería de haber restos. Los restos óseos, ajá, exacto. Pero, pues, todavía no se ha explorado esa área. Y, bueno, ¿pero quién se va a quedar construyendo toda esta rica ofrenda? Que se depositaba allá arriba. Porque cada uno de los señores de la Triple Alianza dejaban infinidad de cosas. Entonces, se menciona, Fray Diego Durán nos menciona que son 100 soldados y un capitán los que se quedan custodiando allá arriba. Suponemos que alguno de estas órdenes son las que participan en la custodia allá arriba. Sobre todo para que no fuesen saqueados por los de Tlaxcala o Hueso, siendo que eran sus enemigos en ese entonces. Esto es Tabaco, ¿verdad? Sí. Esas son pipas, ¿no? Sí, pipas. En este caso vemos lo que son silbatos. Bueno, las reproducciones son de guerreros, o fraseros, de guaje, planta. que nos están y nos están muy bien. Ahora se venga para que compara. Sí. Bueno, ¿estos los mandaron a hacer aquí? ¿Son recientes? Sí, estos son recientes, sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí. ¿Todo bien que me labore esto? ¿Alguien te escoco? Alguien te escoco, me parece que sí, hay que haber personas que lo han trabajado. Sí, sí, son de buena materia. Sí, sí. Porque muchas ya vienen desde el Estado de México, desde la escada de ellos, ¿de cómo se llama? de Puerto Rico, en el trabajo en las artesas. Creo que sí hay una persona que trabajó todavía en eso. Que no nada más hay guerreros águila o guerreros caguámen, que por lo común siempre se hablan de ellos o se les representa, sino que hay otro tipo de órdenes, ¿no? No sé si tengo nada. No, si quieren volver a recordar con más calma, a tomar fotografías, adelante. Si, por ejemplo, es el de los atlas que nos hicimos en las páginas. Ah, aquí, ¿no? Sí, ya, bueno. Sí, ahorita, más bien cuando terminen, ya pásenme aquí, ok. Ahorita ya les digo a los chicos que se vayan para acá. Eh, ¿no? No, 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 no. No. No, si, pero suelta todo, eso, ah, órale, órale, pero la verdad ojalá y no lo tengan registrado, si no, luego lo vamos a ver patentado con un ARGENAY, ay no, cállate, ya cállate, porque ahí lo tengan patentado sobre todo aquel, los chinos, todos, todos los artistos, es que ahora con toda la autoría, o derechos de autor, ¿eres burdo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por ahí venían? ¿No se han ido al monte Tlaloc? No. Bueno, este lugar antes tenía agua, que era una... Un permiso. Bueno, aquí para recibir el agua y purificarse y subir. Entonces, bueno, ahí se ha ido deslavando, pero estos bloques, como los que están aquí, vienen desde la Sierra Nevada, desde lo que es el monte Tlaloc. Es impresionante, está allá arriba, más de 4,000 metros. Empiezan estos bloques de basalto, así. Y descienden por un sistema de basalto. Este recinto, por ejemplo, tenemos la idea de que es lo que dicen allá, son los baños de aquí. Muchos mochis. Muchos mochis en Chapultepec. Ah, no, de... Pero aquí son los de Nesabuch. Nesabucho. Pero pues esa es la idea, no dicen del rey, pero ni era, ni había reyes aquí. Entonces, era otra forma de gobierno y no era el Tlatuani que se usaba el padre. Era el Consejo de Ancianos, normalmente de 52, los que acababan las decisiones, hombres y mujeres. Y el Tlatuani era el puesto, al que hablaba, pero siempre se complementaba con la Sihuacua, la mujer, siempre eran hombre y mujer. Los mexistas vinieron a romper con eso, ¿no? Porque la calle ha sido apuntada con la Sihuacua. Pero aquí no era nada más un baño de gobernantes de Nesabucho. Era un sistema hidráulico que va mucho más allá. ¿Qué sentido tiene? Imagínense traer, no saben cuántas sean, pero sí, este, varios kilómetros o piedras como esta, trayendo un flujo de agua constante en esta zona. Y bueno, esta y otras más. Pero con el paso del tiempo se fueron desgastando, se fueron bloqueando y también expresidentemente dijeron, no, esto no tiene que circular, destruyan así más arriba. Entonces, esto algún día va a volver a circular el agua por aquí. O sea, es cuestión de hacer este, el procedimiento adecuado para condicionar. Este sistema hidráulico se encuentra también en Sudamérica. Allá en la parte, este, de Hoyantaytambo, todas estas zonas. Este, es muy semejante. De hecho, parece que es el, la misma, es muy difícil de la ingeniería. No saben si de aquí se fue a Chayao. Sí, no, no, en Hoyantaytambo. Entonces, es muy semejante. Es una oportunidad de ver, este, estas zonas, este, muy características, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a apostar también en el video, algunas de estas zonas que están ahí en el monte Tlaloc. Y ahí todavía, a cuatro mil metros, todavía circula el agua más acá arriba, hasta donde se cortó. Pero pues no era nada más para que se viniera uno a lavar los pisos, a purificarse y subir aquí, sino que tenía también otro, otro sentido. Ahorita casi el sol se puso sobre nuestra. Por eso. Entonces, ¿por qué fue aquí? No, la pasaron allá. Bueno, era el acceso, pero también el acceso tiene una, este, tiene una orientación especial. Entonces, lo que hace falta aquí observar, hace mucha falta de investigaciones, son los fenómenos astronómicos, porque los hosticios, equinógenos, este, esto también tiene una función, este, especial, o sea, el agua se domina de cierta manera, este, el entorno, las estrellas, también en la noche, ¿no? Me imagino que también tenía palapa, entonces tenía ciertos agujeros para que entrara de cierta manera la luz. Pues, una de esas también, o sea, vemos cómo está la distribución. Esta está la distribución, para poder poner el techo. No, una techo, un sistema especular, este, como eran los objetos. O sea, que prendía, sino como un espejo de agua. Pues también podría, pues, igual, y tenía un techito así abierto. Es que, por ejemplo, con este techito es como un obturador. No es todo, sino es un obturador. Lo reflejas y lo ves amplificado. ¿Cómo funciona la cámara oscura? Sí, claro, sí, algo así. Por ejemplo, en Teotihuacán se han encontrado, usaban la auxiliana, espejos de auxiliana, para que remontaran. Y, bueno, hay investigación de, creo que es Hugh Harveston, y, bueno, también le vamos a ponerla al día. En esa, ahí se muestran, este, cómo los observadores, bueno, estaban enterrados, y los procesos de destrucción de la luz, y cómo se han encontrado. O sea, es también muy interesante ese aspecto, ¿no? Pero, entonces, ya saben qué es Texco-Tzingo, Texco-Tzingo, Texco-Tzingo. ¿Qué será tú? ¿Cuál de las tres nos quedamos? Híjoles, que habré que ver la tecnología. En Náhuatl no había gente de gato, esa es española. Entonces, como luego gusta trabajo. Lugar de. Ajá, Texco, Texcut, Texcut, también, que la Uca si no se usa en Náhuatl, así. Entonces, Texco-Tzingo. Texco-Tzingo. Así, el lugar de piedra. Sin. El lugar sagrado. Yo creo que se ve más en la profecía. Ajá, ese lugar. De las lajas sagradas. Alguaz. Sí. Pues si no, imagínate, que tenga que ver algo con lo que vienen a ser los veneros de agua. Texco, que también van a el ligerográfico. Es como la piedra de México, más o menos la que está en el escudo, así, para abajo. O sea, que se ve que seguía en la cueva, pero como que estaba quedando como una piedra. O sea, se fue proponente. Yo creo que sí. La estupidez humana es bastante amplia. ¿No vieron cómo estaba rayado? Cómo estaba lleno de basura. Yo ya estaba limpia, porque hay veces que antes tenía una recta, que había tropa íntima. No, no. La pregunta sería, o sea, la verdad la pregunta para la gente que hace eso es, te quejas del presidente. O sea, si tú nomás a tu país en lo chiquito, no sé cómo lo va a mares él en lo grande. O sea. ¿Y entonces nos pidieron algún registro para entrar? No. O sea, aquí entra quien quiera, así. Por ejemplo, luego, o sea, que llega el consumo de sustancias... Tóxicos. O vandalismo, simplemente. Vandalismo, vienen las parejitas de enamorados. Yo dije eso, cuando entré a la cueva, dije, mmm, acá no. Pues mira, yo con eso no tengo, por mí, carán, lo que se les pegue a su gana. Pero sí que no ensucien. O sea, eso, mira, eso es lo que dice. Dach. A lo mejor pueden hacerlo, pero o sea, bueno, yo vengo y tomo, pero me llevo mis cosas, ¿no? Llevo y me fumo, lo que quieran. Y ahorita me estoy quejando y boto mi botellita. Ándale, exactamente. O sea, ¿cómo me voy a ver en ese aspecto? Sí, entonces, está en el olvido. Bueno, este es uno de los lugares, aparte de Sagrados, puede ser un lugar turístico que, pues, que se conoce, o sea, sí no tiene la dimensión. Y este es nuestro pequeño Machu Picchu, por así decirlo, no tiene tanta dimensión. De habitación, ¿no? Pero ahorita que se vamos en la parte superior, vamos a ver, las laderas, como todavía se observan las terrazas. O sea, que eso es lo que le da la comparación con el Machu Picchu. Casi estamos a la misma altura, ¿alguien recuerda? No, allá está más alto. Sí, está más alto. Está como en el 3500 o 3600. No, Machu Picchu es ceja de selva, no es tan alto. Está más alto Cusco, entonces. Sí, Cusco está 3500 y algo y Machu Picchu está más abajo. Ah, está más abajo. Está mucho, 600 metros. ¿Cuánto de esas? Sí. Sí, 600 metros, porque estará entre los 100 metros arriba, ya no crece. O sea, por eso ya está llenas. Pues es que está nada más 200 metros arriba de Ciudad de México. Está como a la altura de San Pedro. Ahí está el último pueblo para subir al volcán Pupocatépetl. Está en el 2300. Allá en 4150 metros. Aquí como 2,600 metros. Tuvimos que subir cuántos metros desde ahí abajo. ¿Se acuerdan? 172. Y me iba a quejar 172 veces. Pero cada tres pasos es un metro, entonces cada tres pasos te queda. No me he quejado tanto. No, por eso yo te he dicho que no te has quejado tanto. Eso es colonial. Igual. Entonces vean qué ángulos tiene esto. Aquí allá, este, se ve donde prácticamente todo el valle. Y aquí se alcanzan a... Esa parte de allá a la derecha que es parte de la mina. Bueno, es para la de descenso, pero... Pues es igual el mismo principio que vamos a ver estando en la cima de la montaña. Donde van a apreciar dónde se colocaban los... Luego los sembradillos. Estaban todas las plantas más importantes y representativas de Mesoamérica. Y también el zoológico. Cuentan que tenían igual jaguares, quetzales, toda la variedad. Con parejas. Para que la gente también tuviera oportunidad de visualizar. No solo el gobernante, sino era... Es parte importante para asignar identidad. Pero por qué tendré esa forma, para que bajen... ¿Qué le voy a dar? ¿Cuál es la indicación? Bueno, que en este caso, por ejemplo, a nuestra latitud, en la que estamos, el sol pasa en el serino más alto a medianos de mayo. Entonces, hoy pasa dos meses. Hay un hidroquímulo. Y también hay una relación. Vamos a apreciar que es una secuencia. Y de aquí siempre, este canal, da una vuelta de acuerdo y viene el agua. De nuevo, vamos a ver. Y los otros túneles que llevaban el agua, también la diaba para eso y también para el pueblo y aquí para bañarse bueno, ahí pueden ver las proporciones que tenía añadido todas las estrellas también, no sé por esa misma función se observaba, se hacían los cálculos y esa ranita como decía también de mochar a nadie la cabeza y demás era importante antes por las condiciones lacustres era muy común escucharlas cuando se sacaba la lluvia entonces igual acabo de decir vatos que hacían que invitaban demás aves que se presentaban pero bueno en este aspecto también es probable que en este sitio se realizaran bautismos rituales iniciaran a los teowas los teowas teo como divino igual que un obispo equivalente también igual probablemente el papa acá de los pescocanos de las chicas para que celebraban los rituales esa cuestión como los animales pero bueno obviamente sentido no nada más de tener contacto con el agua sino también en las estrellas este es uno de los lugares más sagrados que había aquí de hecho no sé si se tiene atributos bueno le llaman puede ser la pareja creadora mira dice aquí trae una fecha o no sé si sea fecha o no lo estoy avicinando es un quincunce ahí te encargo este estaba montado ahí arriba si me supongo así que este ya llegaste tarde adoratorio de los principales así como esta pareja se encontraba bueno es lo de los vestigios que queda aquí otra pareja estaba en el cerdo del Tepeyac igual Oxomoco y Zipactonal o Chaltlaloc Chalzuclicue la pareja sí que adora fertilizadora nada más que ya igual hicieron el proceso destruyeron devastaron las rocas porque en el monte Tlaloc cuando son las primeras fechas de de febrero se da el fenómeno de la montaña fantasma el sol sale por este pico de Orizaba Tliltépetl o Sierra Negra y la Malinche el sol sale por ahí las tres montañas se hacen en una y la sombra que proyecta el monte Tlaloc es una sobre el valle de México es una pirámide una sombra de una pirámide perfecta y llega hacia el Tepeyac ahí es donde estaban estos dos ya los tiraron y aquí fue el que sobrevivió ya no pudieron también hacerlo entonces esa que se llamó la de allá que veíamos es el Kimpun igual acá probablemente había otro y la cuerda del Necate y los linajes y estos que además se hicieron con las plumas y demás eran las esplandecencias estos son rocetones y estos eran rocetones de papel ligados con papel que era con el que hacían las ceremonias entonces se pulsaban las partes lóbulos de orejas lenguas o cuartes nubles y ofrendaban el papel con las botas de sangre a la hoguera no era de que sacrificaran aquí gente así como tal porque ese es un simbolismo que hay cuando se le ofrece el corazón a alguien entonces es un símbolo no necesariamente hacerlo así aunque así se recitalizaban sacrificios también aquí lo importante es que siempre hay un aspecto masculino y otro femenino entonces imagínense este laboratorio también tenían como en la bolsita de la parte inferior un resguardo hecho inmercablemente una vez era como la de malinalco también la pirámide de su techo de paja pero igual porque los colocaron aquí allá abajo también hay otros peñascos importantes pero es la misma situación de dominar el valle las estrellas ahorita ya precisamente en este siempre permite esta expresión la resplandecencia de los rayos en los cientos de los puntos de actuar que no se suelta es como que no entonces este era de los principales pecitos o sea que el porqué de esta de esta montaña la pequeña de Pexcoxinco ya sería lo mejor entonces su jeroglífico por ejemplo si ya han visto por ejemplo Pexcoco Pexcoco también son unas piedras pero Pexcoxinco como tal lo podemos escribir Pexco como la montaña como la piedra que está en el estudio nacional hay unas monedas que se pueden ver cómo está luego el zinc que sería un traserito o sea la cintura para abajo así que tiene ese taparrabo y co puede ser con una carrita es decir la manera que se le dices coxinco jeroglíficamente entonces aquí imagínense que ceremonias habrán hecho a menos 300 años bueno de la ocupación de los acolpas en el periodo posclásico pero probablemente también fue el laboratorio anterior no hace falta investigar además está olvidado aquí no hay guardias aquí pueden hacer lo que quieran entonces eso también es importante tener en cuenta me llamó la atención eso porque ahí cuando estábamos abajo es que estemos pisoteando ahí todo el tiempo tanta gente tantos años tampoco es bueno para la preservación del lugar y esto por lo regular se alcanza a ver ahí hay una parte del estuco esta es la obra negra prácticamente se alcanza a ver pero ven ahí hay unos rastros de color rojo blanco y rojo que eran también algunos toques de otros colores representativos el blanco ese vínculo con los ancianos con la parte de los huesos el rojo donde sale el sol la vitalidad hacia el sur que es el color amarillo que es la fertilidad la tierra es hacia el poniente el negro color del agua también aquí es un laboratorio hacia la fertilidad hacia el agua y el verde que es como los chanchihuites probablemente estaba pintado de color verde así turpeza que es la fertilidad la multiplicación por ahí el dicho que dicen viejos los cerdos los cerros los cerdos el verdece eso viene de la boca prehispánica porque eso es lo que se buscaba siempre de verde esa es la libertad que nosotros descargamos así de forma constante aunque sea sin este cuerpo aquí podemos ver cómo es la gente de ignorante y estúpida que no protege nuestras raíces aquí podemos apreciar sin fijarnos en la estupidez que que escribió un retrasado están los ojos de Tlaloc no te bajes aquí está completo y te vamos para esa zona plantamiento todas las plantaciones de plátanos guanábanas bueno de guanábanas no se hice de aquí cacahuates todo lo que había en Mesoamérica lo iban cosechando en esas laderas entonces se alcanza a ver las dimensiones que tenía hasta el fondo ¿cómo le llaman? por el agua era muy importante o sea de allá del monte Tlaloc es donde bajaba el agua entonces imagínense todos los la instalación hidráulica que se requería para bajar hasta esta zona donde se ven las brechas allí empiezan las primeras fuentes ahorita vamos a ir para allá y se ve una calzada en línea recta es un acueducto artificial más como 140 metros algo así entonces esa fue una hazaña de la ingeniería entonces entraba el agua por ahí subía también y daba bueno daba vueltas por toda la montaña hasta la posa de la reina dicen que en ciertos ángulos se hacía que subiera y luego que volviera a bajar y luego que volviera a subir sí sí subía y bajaba probablemente hasta acá pero entonces en Machuquichu se tenía ese mismo sistema el agua se distribuía por canales y descendía poco a poco se construía el clima y dependiendo si fuera era de zona más húmeda más abajo dependiendo de la altitud también entonces a la planta si era más húmeda era más abajo y allá por ejemplo ahí se puede ver la mancha urbana o sea en sí la zona debería estar hasta abajo donde están estos hibernaderos pero pues ya fue comida por algunas casas que seguramente habrán encontrado cantidad de figurillas y demás porque como habrán hecho todo eso los rellenos los hacía la gente con sus ofrendas su cerámica llegaba como aquí se construía en el muro y como rellenaban todo eso la gente para hacer su tequio era la gente la que construía esto tequio es como un servicio comunitario o sea que haces para merecerte o sea para integrarte con la divinidad nos haces cuenta nos decían vamos a construir la etapa constructiva que sigue traíamos nuestras vasijas así donde la que había tenido la abuelita que fuera te la regalaba y tú agarrabas y la colocabas ahí la rompías y ya formaba parte de la estructura entonces así uno se divinizaba a través del templo porque una parte de ti estaba dentro de él y el tequio esto no lo construyeron esclavos lo construyó la gente en ese servicio social en ese tequio o sea esto es un bien común para todos porque aparte de que servía para tener toda la cuestión de los plantillos y también de los animales también el agua llegaba hacia la zona habitacional o sea del acueducto que estaba llevaba la reminiscencia de aquello que fue mi etapa de esplendor pues es que de hecho sales de ahí del balneario y se ve que recorre bastante y me imagino que le sirve para el cultivo de cosas es famoso por el cultivo de flor comentabas de hace rato que esto viene desde el monte de flor de allá arriba está la pirámide igual más alta del mundo es impresionante de ahí el cráter este el cráter del volcán fue cubierto 450 metros hacia abajo la gente lo cubrió nada más dejó una fosa parece como de 10 metros hacia abajo como de 150 metros de profundidad ahí entre haciéndose ofrenda pero eso cuándo fue en 600 bueno en la época de 400 al 600 los tetihuacanos fueron pero por qué lo cubrieron porque era un cráter imagínate el opocatépetl o sea no en las proporciones pero lo llenaron todo para construir encima la pirámide lo que decía ahí que solo en dos lugares del mundo se encuentra eso que está en el Tlaloc y en un volcán de Kenia que es mucho muy antiguo entonces digamos que aquí están datando mal sí porque yo creo que es más antiguo podría ser Olmeca estamos hablando de que la antigüedad es antigüedad entonces probablemente yo estoy muy en desacuerdo con las fechas que ponen porque no es posible o sea no son más antiguas sí hace falta más investigación han llegado a lo profundo pero sí nos da esta era el Tlaloc aquí como el jardín del Edén dirían pero o sea ahora ha sido impresionante pero pues vamos a seguir ahorita allá abajo vamos a flaudir para que escuchen algo también ahí les ha gracias hasta arriba de una serie de un cerro es el más alto de todos los cerros de un cerro hasta arriba la de un cerro es el menos de un cerro bueno es el más alto lo que nos da es el más alto es el más alto Ahí se alcanza a ver a la línea recta lo que es justamente las pozas, las tiretas, pero todas esas cruzaban por ahí y ahí se distribuían hacia el lago y obviamente hacia abajo. Sí, por eso se nota el pastel verde. Entonces, esas cuevas que veíamos hacia allá abajo, adentro, también hay un templo así dedicado a los planos de la tierra. No, yo más bien pienso que a Luzamundo para el recorrecimiento. Ajá, sí, porque estas tiramos, por ejemplo, la de Cholula, que era en Chihuatépetl, lo que se está llamando, también por dentro tiene conducto. Muy semejante es la hidráulica de Cholula, porque prácticamente las grandes construcciones eran el mismo principio que utilizaban. Allá en la Chihuatépetl de Cholula, por ejemplo, también hay una zona que se llama El Pósito, tiene 30 metros de profundidad. Aquí también, en la parte central, obviamente no es que se me sigue aquí para llegar, estaba esa representación del Inramón, los ríos del Inramón. De hecho, el Chichirico o Patilico, aquí también se le ponen las serpientes. Pues de hecho, en la parte de Chihuahua, que es la parte del noveno río, es un río subterráneo de aguas termales. Impresionante, ese lugar es impresionante. Son los 9 de la línea, son los 9 de la línea, es para la conciencia de mamá. Y para los 3 de la línea. Gracias. Este es el balé que se llama Fabricio. Necesito tomar las opiniones, y de la manera que quieras hacer. Gracias. Pues no puedo creer que sí subimos allá, debe que ya venimos para abajo. 172 metros. Ya me parece que nos están engañando, quiero un poquito más. Aquí, ¿para dónde? Aquí igual, seguimos. Sí, ya, y vas a partir. ¡Ala, pésala! No, pero sí, algo que sí te quiten. Yo traigo una segunda disolación. Ay, no. Entonces ya se vengan que me esté más amplia de la queja. ¿Por ahí baja el agua? Sí. ¿Tienes áncula? Tienes áncula más corto, para que se viera con más fuerza, ¿no? Y para apreciar cómo vienen los ductos. Y acá viene otro. Sí. Es un sistema, ¿no? Y todo se perdió, pero algún día volverá a fluir por aquí. ¿No sabes esta fibra de aquí? No sé. No sé. Ahí está, en la punta. 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 Un mirador excelente, tenemos el trabajo en la roca también y el grafiti contemporáneo, la basura que contamina y se puede apreciar justo antes de los videos del canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Bien, pues ya concluimos nuestro recorrido por Escocinco Les agradecemos mucho a su compañero y ojalá que puedan visitarlo aquí Les mandamos un saludo a Tolteca Muy bien. 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 Muy bien.